Razzin, lo tuvo el equipo de esa ballona, jugó rápido Cunha, despertó Razzin, parece la tiene Camacho, buena pelota está ahora sí, Pereira, tapó el rebote, el palo, rebote está, Pereira, goool de Razzin, goool de Razzin, goool de Razzin, a la media hora casi de este primer tiempo, parecía un flipper, la terminó metiendo después del palo, Facundo Pereira, gana Razzin arriba, la academia, la villanera, Facundo Pereira pone Razzin uno, argentino cero. Hasta en las banderas encontramos los gritos de gol en esta transmisión, aquí está la pelota por arriba, antes otra jugada de gol que había tenido Razzin, no puede el arquero, hay dos rebotes en el palo y en el cuerpo del arquero, que cuando está levantándose se le encuentra en el pecho, aquí está, Pereira, después Roger Martínez y otra vez Pereira para definir en el arranque de la jugada, cuando se encontraba el palo, el arquero, el rebote, algunos habrán pensado en el Razzin Tigre que vivimos hace 15 días con 20 jugadas de gol para la academia, ¿no?